Es posible amar a dos personas a la vez, querer a dos personas a la vez Melisa aparece y ha vuelto tendencia en todas las redes sociales Y acapara los titulares de los medios espectáculos debido al ampay presentado por Magali Medina Donde se ve a la conductora de televisión con su bailarín dándose varios besos dentro de un auto Magali Medina recordó que el 8 de octubre de este año Melisa Paredes le consultó a la psicóloga de América Hoy si se puede amar a dos personas ¿Es posible amar a dos personas a la vez? Yo le pregunto a la psicóloga porque muchos tenemos a veces quizás esa idea De que es posible amar a dos personas a la vez, querer a dos personas a la vez Sentir lo mismo por dos personas a la vez, comentó Melisa Paredes No, ahí no hay amor, solamente los bandidos piensan de esa forma Debido a esas preguntas, la especialista comentó que las personas que hacen eso No sienten amor hacia su persona Llevas un amor sano, saludable, cero tóxico o ya no lo amas, sostuvo la especialista Cenando con el más lindo Melisa Paredes y Antonia Aranda han demostrado tener bastante química Ah, ahora Durante los ensayos y los entrenamientos en Reinas del Show Bueno, ya terminamos ensayito, ya quedó todo súper chévere ¿Cómo vamos Melisa? Soñados Oh, qué lindis ¡Muerta! Melisa Paredes confirmó que siente atracción por su bailarín desde el 7 de octubre Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break Bueno, ya estamos casi listos Oye, me ha dado Por YouTube